Tremendo escándalo en Perú señores, el ministro de salud César Vásquez buscó desenmascararse este sábado del expresidente Pedro Castillo, pese a que aparecen unas postales junto a él y otros integrantes del llamado gabinete en la sombra, es la primera vez que se ha referido a un tema hecho público por el comercio y panorama hace más de una semana. Esas fotos son antiguas y de antes que siquiera esté en campaña, es un político conocido en Cajamarca, muchas personas se han acercado a tomarse fotos en fiestas patronales en el distrito, si en algún momento han coincidido no les hace ni cómplices o amigos ni responsables de sus cuestionamientos, esto remarcó en una rueda de prensa, el funcionario aseguro que no mantuvo coincidencias ideológicas o de trabajo con el exmandatario recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre del año pasado, pues se ubica en otra línea política. De igual modo aclaró que contactó con Alejandro Sánchez, propietario de la vivienda donde Castillo mantuvo reuniones extraoficiales sobre la época en que fue elegido legislador. Vásquez mencionó asimismo que su vínculo con el excesor de Castillo fue estrictamente profesional y aseguró que no tuvo comunicación laboral o mayor contacto posteriormente, ni cuando llegó a Palacio de Gobierno. En la misma conferencia, el ministro descartó que su designación haya sido por un acuerdo político entre la administración de Dina Boluarte y César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, la agrupación a la que perteneció hasta que solicitó licencia. El mes pasado, Vásquez se emplazó en el despacho a la médica Rosa Gutiérrez, quien dimitió cuando comparecía en el Congreso en medio de una ola de críticas por el manejo del peor brote del dengue, que ya ha afectado a más de 150.000 personas en el país. El medio informativo La República destapó, además, que registra 19 denuncias, 13 en la Fiscalía de Cajamarga y 6 en la de Lambayeque, por delitos que van desde uso excesivo de autoridad hasta proporción ilícita, la mayoría en fase de sobreseguimiento o archivo preliminar o definitivo. Las recientes declaraciones del ministro llegan tres días después de que la Sala Penal Permanente declarara infundada la apelación interpuesta por la defensa del expresidente para anular la denuncia de que la Fiscalía, con la que seguirá investigando por la presunta comisión de delitos de corrupción. Pedro Castillo cumple 36 meses de presión preventiva por ese caso, donde es indicado como líder de una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas, y otros 18 meses por cargos de rebelión a raíz de su intento fallido de autogolpe. La investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el informe al final de una denuncia constitucional contra el desmandatario peruano, quien ya no posee inmunidad. Esto fue lo que informaron.